Todas las cuestiones son importantes, pero las cuestiones que afectan a la dignidad de las personas y que se concretan en el sufrimiento, en muchas ocasiones privado, de prácticamente la mitad de la población, pues te generan una sensación de responsabilidad grande. Y sobre todo porque éramos perfectamente conscientes de que nos encontramos ante un avance en el ámbito institucional importante, casi no equiparable con el resto de comunidades cercanas, pero a su vez también con una tensión por parte de una sociedad con un alto nivel de responsabilidad y exigencia, lo que nos obligaba a tratar de conjugar una lógica que, siendo responsable con la opinión irrespetuosa, con la opinión crítica de las personas, también pudiese tener un componente positivo que, lejos de llevarnos a una visión negativa, nos impulsase a seguir profundizando.